De Boedo a París Crónicas Poéticas La Columna de José Mushnik Y ya estamos en París, seguramente allí con un clima mucho más cálido que el que estamos viviendo en la Argentina, porque ellos están en un verano que además aparece como muy tórrido, con mucho calor. Pero bueno, vamos a los bifes a saludar al querido compañero José Mushnik. ¿Qué haces José? Bueno, aprendimos un montón de cosas a partir de la poesía y de las relaciones que ha ido construyendo a lo largo de su vida José Mushnik. Hoy, y ya desde la semana pasada, venimos trabajando el tema de Jujuy y José hizo una selección de poemas y tiene una idea que, bueno, me gustaría que la cuentes al aire. Nosotros la vamos a apoyar, vamos a ver si podemos hacer alguna alianza ahí con el querido Manuquian, ver si podemos apoyar esta idea tuya que me parece muy hermosa, que es apoyar al movimiento jujeño también desde la poesía. Sí, la idea es muy sencilla, es un poema por Jujuy, es que de todos lados, digamos desde las escuelas, universidades, niños, adultos, jóvenes, viejos, manden un poema a las redes, pongan un poema, lo tiren a navegar, lo tiren al agua, que flote, que haga ondas, que llegue, porque ya lo dijo un poeta español bastante conocido en su momento, que también quedó como un gran poeta, Gabriel Zelaya, la poesía es un arma cargada de futuro. Y bueno, entonces, todos sabemos que este 20 de julio ahorraron movilización nacional, un ruidazo nacional en apoyo al pueblo jujeño. Todos sabemos que la lucha del pueblo jujeño y en particular los pueblos originarios de Jujuy es parte de la lucha de todos los pueblos latinoamericanos y más allá contra estas explotaciones mineras que atacan a sus derechos sobre la tierra y atacan los derechos de la naturaleza, perjudican el acceso al agua, etc. En Ecuador, en Colombia, en el Amazonas, tenemos este mismo problema. Por eso la lucha del pueblo jujeño es una lucha de Jujuy y una lucha con una importancia, yo diría, universal en cierta medida, y peso a mis palabras. Por eso este llamado. Y además, para que cuento algo ahí, para que no quede la información trunca, la organización de Jujuy es el tercer malón de la paz. Ellos hicieron su primer malón como pueblos originarios en la época de Perón, en el año 46, hicieron una caminata hasta Buenos Aires y lo recibió el mismísimo Perón. Como digo siempre, los resultados están en discusión si fueron buenos o fueron malos, pero la movida del primer malón de la paz dio su fruto. Hoy están organizando este tercer malón de la paz, piensan venir a Buenos Aires, ir a la Corte Suprema de Justicia, la reivindicación más importante es dar de baja esa inconstitucional constitución de Gerardo Morales y que, bueno, se intervenga por lo menos el Poder Judicial. Esto es lo que las organizaciones que tienen cortadas las rutas hasta el día de hoy, son los pueblos originarios, la coordinación la hacen a través del tercer malón de la paz. Y el 20 de julio va a ser un día muy importante, porque se ha logrado el apoyo de las centrales, el apoyo de los organismos de derechos humanos, y como vos decías, José, ese ruidazo. Así que invitamos a todos los oyentes y oyentas a sumarse de alguna manera a esta situación. No está terminado el conflicto, todo lo contrario. Por eso hay que incentivar, amplificar todas las cosas que pasan, porque si no, Gerardo Morales va a hacer absolutamente lo que quiera. Bueno, entonces sumamos, es útil esto que dijiste, muy importante, porque abre la puerta a esta propuesta y a decir que es en la voz de poetas jujeños que vamos a participar de esta movilización. Y en primer lugar vamos a leer un poema de Fortunato Ramos, poeta jujeño, músico, recitador, maestro rural, creo que todavía tiene su peña de Fortunato en Humahuaca, creo que sigue funcionando. Y recordemos que en la apertura de Tecnópolis, hace unos cuantos años, creo en el 2013, un niño jujeño recitó este poema de la mano de Cristina Fernández de Quiesa. El poema se llama No te rías de un colla, y será interpretado en la voz del amigo Claudio Hernández. Mil gracias Claudio por esta interpretación, y por favor, amigo Federico, lo dejamos que nos pase la interpretación de No te rías de un colla. No te rías de un colla que bajó del cerro, que dejó sus cabras, sus ovejas tiernas, sus avales yertos. No te rías de un colla si lo ves callado, si lo ves sopenco, si lo ves dormido. No te rías de un colla si al cruzar la calle lo ves correteando igual que una llama, igual que un guanaco, asustado el runa como acno bien chúcaro, poncho con sombrero, debajo del brazo. No sobres al colla si un día de sol lo ves, abrigado, con ropa de lana, transpirando entero. Ten presente, amigo, que él vino del cerro, donde hay mucho frío, donde el viento helado rajiteó sus manos y partió su callo. No te rías de un colla si lo ves, comiendo su mote cocido, su carne de avío. Allá, en una plaza, sobre una vereda o cerca del río, menos si lo ves coqueando con su pachamama. Él bajó del cerro a vender sus cueros, a vender su lana, a comprar azúcar, a llevar su harina, y es tan precavido que trajo su plata y hasta su comida y no te pide nada. No te rías de un colla que está en la frontera, para el lado de la quiaca o allá en las alturas de la obra del centa. Ten presente, amigo, que él será el primero en parar las patas cuando alguien se atreva a violar la patria. No te burles de un colla que si vas para el cerro te abrirá las puertas de su triste casa, tomará su chicha, te dará su poncho y junto a las guaguas comerás un tulpo y a cambio de nada. no te rías de un colla que busca el silencio, que en medio de las lajas cultiva sus habas y allá en las alturas en donde no hay nada, así sobrevive con su pachamama. De Fortunato Ramos, no te rías de un colla que tengan un hermoso día. Muy, muy bueno y esta interpretación excelente del compañero de un poema que como vos decías, José, Cristina lo escuchó de voz de un colla, de un niño, ¿no? Bueno, si querés podemos escuchar otro de los poemas que tenemos, Néstor, José va a recitar uno pero lo dejamos para el final. Tenemos acá, a ver si estoy chequeando acá el título del poema que podemos tener, Romance del entierro colla. ¿Te parece que lo escuchemos, Néstor? Dale, dale, mientras tratamos de comunicarnos con José. Dale. Romance del entierro colla Quemaba el sol en la blanca calleja de Maimará. El añil del duro cielo lucía su eternidad. Alfombra tierna de flores iba tendiendo el tuzcal, mientras enero dormía su siesta en el pedregal. De pronto, mientras bullía la abeja sobre el maizal, el rojo sobre la alforja y bajo el cielo la paz, por la calle larga, larga, en un apretado haz, pasó la muerte callada. Pasó la vida a la par. Delante, la cruz de palos sin nombre para nombrar. Detrás, los indios de bronce, alcohol, silencio y pesar. Cholas de viejas polleras, manos de fogón y erial. La vida llevando muerte en un mismo caminar. Rosas de papel y engrudo jamás han de perfumar. Para ayudarlas, lloraron las tuzcas de Maymará. Rumos de comadres collas falsificando un rezar. Pasó por la calle larga. Vida con muerte a la par. Fuera la novia del hombre o la madre, ¿qué más da? Fuera un changuito de ensueño buscador del más allá. Fuera un hombre de los surcos hermano del pedregal. Pasó la vida y la muerte quien se fue y el que se irá. Muerte que pasas callada por la siesta de cristal con rezos de hojotas indias sin pompas ni funeral. Llévate esta flor siquiera a mi copla y mi soledad y este cántaro de sueños rotos en el pedregal. Quien lleva la muerte adentro tiene una fuerza vital. Si el hombre busca lo inmenso, la muerte es inmensidad. Desdicha del pensamiento que poco puede volar y busca simples razones para poderse explicar. Por la calle larga, larga un día me han de llevar con cruz de madera indiana sin nombre para nombrar. Quiero un cortejo de coplas y por tumba el pedregal. Después déjenme con ella con mi novia soledad. Esta es mi tierra. Ahí está, José, el poema de Atahualpa que vos conseguís. Romance del entierro Coya. Lo escribió cuando estuvo en Maimará porque el tata Atahualpa paseó por toda la Argentina ahí con su caballo y su guitarra, ¿no? Y estuvo en Jujuy un buen tiempo. Así que ahí en Maimará escribió este romance del entierro Coya que es bellísimo, ¿no? Entonces, de los cuatro poetas que presentamos hoy, bueno, Atahualpa no es jujeño, nació un pergamino, pero creo que merece bien que esté en esta presentación, ¿no? Es nuestro símbolo de todo, ¿no? Es hermoso, la verdad, poder escuchar esto y la profundidad que tiene mientras te escuchaba y contaba lo de Atahualpa. Algunos hemos tenido la suerte de estar en Jujuy y en casi todas las provincias del país y a uno se le cambia la cabeza y seguramente Atahualpa para poder contar esta historia tuvo que vivirla. Si no, es imposible. Es una cosa turística, Jujuy. Y hay tanta vida, tanta historia, tanta profundidad en el jujeño que es fantástico. Y esa relación que traen con los pueblos originarios que fue de resistencia a los españoles. Digo, hay toda una historia hermosísima que, bueno, los argentinos que viven en Buenos Aires y bajan de los barcos a veces no se dan cuenta que la historia también se construyó desde ahí. Pero tenemos otros poemas. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con el Churqui Choquevelta? Que usted lo ha interpretado usted, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, como usted quiera. Usted pide, nosotros trabajamos para usted. Dele, dele, deimos con el Churqui, gran poeta, Eugenio, nacido en Tilcara en el año 40, falleció relativamente joven, que tenía 45 años, 46 cuando falleció, y un gran poeta, un gran poeta, Eugenio, que inclusive fue, participó con Jaime Torres en algunas presentaciones. Bueno, escuchemos este poema cuando me fui, en la voz de Néstor Picone. Cuando me fui, con mis manos gastadas de mendigo, me alejé de tus pasos sin retorno. Iba hacia el sur, desnudo de palomas, con un sol de maíz sobre los hombros. Bajo mis pies, el vientre de la tierra era un largo horizonte de sonrojos. Me empujaban los pájaros del viento, el herrumbre infinito del otoño. Iba solo de nombres de mujeres, iba envuelto en harapos majestuosos. Quizá buscaba la luz que me negaron en el sol terminal del territorio. Dejaba el clima del hombre sedentario, era austral la derrota de mis ojos. Llevaba un dios pagano en las alforjas y la herencia de América en el rostro. Crucé el río divisor de latitudes sobre el relincho espeso de los potros. Allá lejos, un cielo ultramarino limitaba el espejo de mi asombro. Atravesé las urbes de la tierra, la igualdad vertical del equinoccio. A mis ojos, la luz de las ciudades eran selvas de enjambres luminosos. Cuando extendí mis dedos alfareros para entibiar mi sangre en los rescoldos, un abrazo centrífugo de asfalto me arrastró en un tumulto pegajoso. La vorágine gris del mecanismo reclamaba un esfuerzo poderoso, dejar el alma detrás de los suburbios y guardar el rebaño de los lobos. Reconquistar el sol, las libertades fue a regresar en sueños al otoño, recuperar mi credo americano, fue reunir en silencio mis despojos, decir adiós al hombre programado y perderme en los cielos anchurosos. Bueno, ahí está. Muchas gracias Néstor, muy buena su interpretación y antes que nos acabe el tiempo, vayamos al último poeta que habíamos, le rendimos homenaje en esta presentación, un poema por Jujuy, Domingo Serpa. Domingo Serpa, gran poeta, Eugenio, maestro, hijo de maestros, nació en Abra Pampa y pese a que luego hizo carrera docente en Chivilcoy, siempre fue un poeta comprometido con su tierra y con la sociedad en la cual nació. Y este poema que elegimos para leerle refleja bien en su compromiso con la justicia social. Los arriendos de Domingo Serpa. Hace varios años, señor Tata, señor Cura, que vengo escuchando tu sermón de Pascua. Cada año la misma procesión de Oriente y la misma queja que se va del alma. Cada año la tierra desnuda y sedienta nos quita el granero, nos priva del agua y en la altipanicie pastores y arrieros bebemos las gotas piadosas de tu habla. Amados hermanos nos dices sumiso, amados hermanos tengamos paciencia, rellemos por todos un ave María, roguemos al cielo por nuestras haciendas. Amados hermanos repiten los cerros como conmovidos por nuestras plegarias, hasta las estrellas tiemblan más medrosas y la luna llena se pone más blanca. Hace varios años señor Tata, señor Cura, que vengo escuchando tu sermón de Pascua. Cada año las mismas gotas de mis ojos y la voz que triste muere en mi garganta. más hoy ya no puedo quedarme en silencio de adentro me dicen que grite con ganas de adentro yo tengo señor Tata Cura mis padres ancianos mi esposa mis guaguas los otros quién sabe tal vez no los tengan y si los tuviesen yo no digo nada solo Dios que es grande dirá si merecen guardarles respeto mirarles la cara. Ayer por la tarde llegaron al rancho con botas lustrosas y espolas de plata a mi cachito que salió a torearlos de cuatro balazos tiraron la antarca. Apenas me pude reponer del susto cuando me gritaron colla malatraza pagá los arriendos si no quieres verte más pobre que el diablo que perdió las astas y como temblando yo les contestase perdón por ahora me encuentro sin plata sin otros centavos que estos brazos fuertes que pueden servirles para cualquier changa. Los hombres de botas si no hay mis ruegos en cuatro minutos quemaron mi casa señor Tata señor Cura demos los remedios para estos guascasos que tengo en la cara. ¿Eh? ¿Qué me cuenta amigo estas poemas de Domingo Serpa? Fuerte, ¿eh? Fuerte, fuerte muy fuerte y sirve sirve para ilustrar también lo que le pasó a mucha gente ahora ayer empezaron a liberar algunos de los detenidos pero que tuvieron que padecer situaciones similares a las que vos decís un pibe perdió un ojo porque ahora parece que se ha puesto de moda en Latinoamérica en Chile y en distintos lugares la represión apunta a los ojos de los jóvenes digo está bueno recuperar desde la poesía para dar esta pelea José, gracias Yo espero que estos poemas sean leídos también por los señores poderosos no vamos a hacer nombres ¿no? por los que dirigen estas represiones porque si escuchan estos poemas aprenderán que esta lucha viene de largo viene del fondo del tiempo y que por más que le metan palo no van a ganar esta lucha por la resistencia a los pueblos originarios tiene largo tiempo ellos como decía uno nosotros a veces nos doblamos para resistir pero no nos quebramos entonces esta lucha tiene para largo y estos poemas tienen su sabiduría su conocimiento útiles para todos independientemente más allá del bando político que se encuentran también para los señores poderosos y que a la corte suprema de injusticia le lleguen también estos poemas y una última un último aviso bueno llamado a todos los poetas a que escriban un poema por Jujuy que en Radio Rebelde les haremos un espacio para que pasen estos poemas yo me tomo unos días no estaré presente en las próximas emisiones pero amigos Picone Federico García Blaya Carlitos Dimare tratarán de que todos estos poemas sean leídos en la radio también así amigo Néstor muy bien muy bien y vamos a hablar también con Manu Kean de Siku repasemos los poemas que se leyeron así nos agradecemos a todos y mencionamos esto leímos el poeta no te rías un colla de Fortunato Ramos leído por el amigo Claudio Hernández luego leímos el entierro colla en Maimara leído por Sonia Poveresni muy bien muy bien Sonia Poveresni luego leímos de Domingo Serpa leímos el poema Los arriendos no eso al final leímos este sí sí que leíste vos no leímos en tercer lugar el problema que leíste de el churqui Choquevilca cuando me fui y en cuanto leí el poema de Domingo Serpa Los arriendos que muestra lo que pasa cuando no pagás el arriendo ah tremendo José Mujnik muchas gracias por esta iniciativa la verdad que ha sido emocionante y nos conmovió desde ayer que nos pusimos a trabajar para leerlo de la mejor manera posible respetando al poeta y respetando al pueblo juqueño un abrazo a que vayan a las redes y busquen busquen Churqui Choquevilca busquen Domingo Serpa busquen todos estos poetas busquen Fortunato Ramos y vendrán y descubrirán cosas porque es impresionante lo que uno no conoce ¿no? así que bueno este es el último llamado un abrazo grande José hasta la próxima un abrazo